Bienvenidos al podcast Bamburger Talk. Es el podcast que el Laboratorio Digital ha diseñado para todos nosotros en esta gran comunidad que desarrolla los productos que revolucionan la relación de las personas con la banca. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema muy de desarrolladores, relacionado mucho con esta nueva tendencia que es el DX, el Developer Experience, en el cual se cuida de muy buena manera la experiencia del colaborador dentro del colaborador, que desarrolla dentro de la organización, ya que, como ustedes sabrán, en estas organizaciones que están ávidas de un cambio digital, se necesita el talento humano, el talento de desarrollo. Entonces, la experiencia desarrollada para nosotros es muy importante y efectivamente busca que los desarrolladores tengan la mejor experiencia, el mejor trato posible y que se sientan muy a gusto de trabajar en este lugar. El tema en concreto va muy enfocado hacia el mentoring y al coaching. Para quienes no lo saben, el mentoring está muy enfocado en tener una figura en la cual tengas a alguien con la experiencia dentro de tu par de carrera o dentro de tu línea de carrera y que te pueda ir guiando de cuál es el siguiente paso en el que deberías mejorar o deberías hacer. Básicamente, un guía con conocimiento de causa. En cambio, el coaching se especializa más en reconocer tus habilidades actuales, en reconocer tus problemas y en reconocer cómo superarlos. Básicamente, yo hago la analogía de que el coaching es como el profesor o el director técnico de los futbolistas. Los futbolistas son atléticos y el director puede estar gordo. No importa, no necesita tener exactamente las mismas habilidades, pero sí necesita reconocer el potencial en las personas y saber cómo explotar. Entonces, es la gran diferencia entre el mentoring, con conocimiento de causa, y el coaching, alguien más como especializando otras técnicas que resaltan las habilidades propias del individuo. Ese es el intro que tenemos. Entonces, la pregunta en concreto, o bueno, hagamos primero una rondita para presentarnos, y ahí sí vamos con la pregunta en concreto, ¿les parece? Entonces, arranquemos con Joan. Arranca. Una presentación breve. Pues no sé qué les digo. Soy Joan Ruiz. Soy actualmente desarrollador junior del Banco de Bogotá. Y no, pues nada. Listo, Joan. Sigue Miguel Ángel Rojas. Hola, equipo. Buenas tardes. ¿Cómo van todos por allá? Excelente. Nada. Bien, bien, chévere. Nada, yo soy parte y hago representación aquí, pues, del equipo de Web Components, con todo el tema de Sherpa. Ya creo que mucha gente en el laboratorio lo conoce. Entonces, nada, por acá compartimos un rato esta tarde con ustedes. Te conocemos como el culpable de Sherpa. Sí, el culpable. De hecho, ya que lo hablábamos, Sherpa es una de las iniciativas clave dentro del Developer Experience. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollador no se va a encargar de rehacer y rehacer la rueda cada vez que alguien llega o cada vez que aparece el producto. Sino que dentro de una buena experiencia de desarrolladores que exista, un design system que exista, un conjunto de APIs reutilizables, que exista, un conjunto de bibliotecas reutilizables. Entonces, es muy importante el tema del design system chat. Y por acá, Alci René. ¿Qué bien es? Sí, hola, buenas a todos. Pues, nada, un gusto. Sí, mi nombre es Alci René. También soy desarrollador junior. Yo pertenezco a lo que es la banca móvil. Entonces, pues, nada, un gusto estar acá con ustedes. Un gusto, Alci. Creo que ha estado hoy. Yo te vi, no te había visto antes. O habíamos interactuado y, de hecho, habíamos hecho un podcast con ustedes. Sí, señor. Ya eres vieja guardia. Listo. Daniel Vega. Hola, mucho gusto. Bueno, pues, yo inicio aquí en el banco. Una travesía y practicante. La cual me encantó. Y, pues, estoy muy feliz de estar ya como desarrollador junior en esta institución. Listo. Sigue Robert Andrés González. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robert González. Actualmente hago parte de la mesa de accesos digitales y yo creo, considero más o menos un 40% en el equipo de transversales. Llevo alrededor de, no sé, 10 meses y ya. Dos meses, dos, tres meses de desarrollo de la comunidad. Perfecto. Sigue Juan Pablo Quiroga. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Quiroga. Yo vengo desarrollando aplicaciones en Android desde hace ya tres años. Sin embargo, pues, entré aquí como desarrollador junior al banco nuevo hace tres semanas más o menos. Entonces, pues, pues, nada, un gusto estar aquí. Y, por último, Andrés Felipe Guerrero, pero no lo veo. Bueno, entonces, ahora sí arranquemos con la pregunta del día. Vamos a ir en el mismo orden en el mismo orden en que nos presentamos. Vamos a tener tres minutos con las reglas de este gran debate slash producción de conocimiento. y arranquemos contigo, Joan. Tres minutos. Bueno, la primera pregunta. ¿Ustedes consideran que es importante o no tener un proceso de mentoring y coaching? Ah, 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 no, listo, perfecto. Lo recortamos, lo recortamos. Y dije, no, estamos en vivo. Bueno, la pregunta del día es, ¿ustedes consideran que es importante o no tener un proceso de mentoring y coaching para el desarrollador, desarrolladora del laboratorio digital del Banco de Bogotá? Ahora sí, Iván, tu turno. Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo considero que siempre es muy importante, pues, tener ese apoyo. Pues, sobre todo, yo que apenas voy unos tres meses en el banco y, pues, digamos que uno de entrada uno puede que conozca desarrollo, pero desconoce los procesos internos del banco. Entonces, siempre es importante que uno tenga, pues, una persona que le diga, pues, que lo ayude a conocer, pues, todo lo que hay, herramientas, etcétera. Y, pues, además, a crecer en el banco, pues, como desarrollador, pues, porque las necesidades que tiene como tal el banco, pues, son distintas de pronto a lo que uno mismo podría pensar en crecer. Excelente. Bueno, ya como quedan ahí un par de minutos, tengo un minuto de réplica. Te pregunto algo, Joan, y es cuando tú hablas de mentoring, coaching, como que los reúnes en uno solo como un guía, pero para ti cuál da un mayor valor o ambos lo dan o cómo lo ves diferenciando. Creo que ambos lo dan, ambos dan un valor muy importante, sobre todo veo en el coaching como esa parte de retroalimentación, de ver yo en qué puedo crecer, de pronto en qué estoy fallando. Y en el mentoring, pues, ya la persona que, que por sí, pues, podría llegar a ser, de pronto, un desarrollador senior, que, que está ahí de la mano conmigo, pues, mostrándome, pues, cómo crecer como desarrollador, pues, ya con conocimiento de causa. Entonces, digamos que sí, yo, ambas, ambos los veo muy, muy importantes. Excelente. No sé si alguien más quiera replicar. Perfecto. Vamos entonces con Miguel Ángel. Con el culpable. Pues, yo también creo que, que es muy importante, tanto, tener mentoría, o sea, tanto enseñar como compartir, como aprender, ¿cierto? De ambos procesos, del coaching y del mentoring, ¿cierto? Pero hay una frase muy importante, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, que dice que si el conocimiento no se escribe o se comparte, pierde su valor. O ese conocimiento no existe, ¿cierto? Porque es muy importante, tanto, aprender de personas que lo sepan, que sepan más que uno, como también compartir ese conocimiento que tenemos nosotros a otras personas que llegan nuevas o que, pues, llegan a ser parte de, de un proceso, ¿no? Digamos que un poquito para diferenciar el coaching aquí del mentoring, pues, creo yo, digamos, ahorita lo mencionó nuestro compañero Juan Sebastián, y es que, de pronto, el mentoring lo puede hacer un desarrollador senior que nos enseñe pautas, nos enseñe varias cosas que, pues, él ya tiene más conocimiento. Y, de pronto, ese coaching es un conocimiento, lo dejo yo más como conocimiento de negocio, no tanto del proceso como tal, sino del negocio, no cómo hacerlo, sino del por qué, por así decirlo, que, pues, nos ayuda a ser parte de, pues, eso, ¿no? Y más en el laboratorio, pues, a crecer, a crecer nosotros y ayudar a crecer a las demás personas. Perfecto. ¿Alguien tiene una réplica? Yo tengo un comentario ahí sobre, sobre eso. Pongo mi minútico. Precisamente estábamos hablando de conocimiento que no se difunde, no, es como si no existiera. Ese es el lema principal de la página de los dojos. Sí, ese es el lema principal, el conocimiento que no se comparte, no se publica, no se difunde. Es un conocimiento que, o sea, no existe. Entonces, sí es parte de nuestra forma de trabajo, sin embargo, yo creo que, no sé si tú a día de hoy, Miguel, tienes en tu equipo el mentoring y el coaching en una sola persona o en personas diferentes. No, no creo que pase dentro del equipo de esa manera, porque es que, digamos, yo ahorita estoy en una posición muy central, por así decirlo. Entonces, yo sí encuentro ese mentoring de Andrés Hernández, que, pues, es el desarrollador líder. Y, digamos, que yo también le ayudo a él a dar mentoring cuando llega gente en plan cangura al equipo. De hecho, en este momento, hace poquito tuvimos dos personas y, pues, yo le ayudé a él en ese tema de darle el mentoring. Sin embargo, pues, el coaching, pues, como lo mencioné, más a nivel de conocimiento más allá, de negocio y demás. Es decir, lo veo, pues, con gente más, no sé, un Mauricio Castro, que sabe más del negocio, sabe más de, pues, ya lleva mucho tiempo en el banco y, pues, es diferente. Entonces, realmente el mentoring yo lo veo más como con el líder y el coaching, pues, lo veo con una persona más, que sepa más. Pues, no estoy diciendo que Andrés no sabe, ¿no? Pero sí con una persona más, otra persona, pues. Sí. Y lo otro es que el coaching tiene sus técnicas. No es solamente explicarte de negocio, porque podría ser mentor de negocio. Creo que el coaching lo que hace es entender tus cualidades propias para potenciarlas. Y eso es algo bien diferente a simplemente enseñarte y decirte a dónde debes llegar. De hecho, de hecho, ahí quiero andar rápido. Digamos que ese mentoring, no lo que mencionabas ahorita, de pronto sí lo encuentro en Andrés, pues, porque él sabe mucho de la molécula, ¿no? Y ya el conocimiento a nivel de coaching, yo busco mucho a Jorge. Yo a Jorge le escribo ya en cosas como más, más a fondo. Entonces, yo creo que si busco una persona para cada uno, sería de esa manera. Mentoring a Andrés y un coaching con Jorge o con Mauro. Perfecto. Gracias, Miguel. Y, Ansi, René, ¿qué opinas? Más o menos algo parecido. Digamos, yo sí lo pongo en dos personas. Sí, entiendo que son dos personas diferentes. Digamos, considero que sí es muy importante tener estos roles. Porque no solo es el hecho de que ellos te compartan como su conocimiento o la forma en la que te hagan crecer, ¿sí? Sino que, digamos, también me dio como una frase, es como la mejor forma que tienes de aprender algo es que se lo enseñes a alguien más. Entonces, digamos, cuando le enseñas a alguien más, él aprende, tú aprendes, entre los dos se potencian, ¿sí? Digamos, es algo muy interesante esos dos roles porque no necesariamente el hecho de que tú ayudes a potenciar a alguien o lo guíes sea solo unidireccional. Puede que en algún punto tú aprendas también algo de él. Entonces, digamos, creo que es algo que fortalece mucho entre ambos. Sí, sí, definitivamente. No sé si alguien tiene réplicas, comentarios. Una pregunta, tal vez, digamos, como para avanzar en esa parte. Digamos, cuando... Un poco tiempo. ¿Has buscado, has encontrado a esas personas aquí en la organización o ha hecho falta alguna de ellas para mentoring o coaching? Y no, la verdad, sí las he identificado. Digamos, el banco tiene, o bueno, aquí en digital hay algo bastante particular y es la comunicación que se tiene. O sea, entre todos hay una muy buena comunicación y eso hace que uno pueda como llegar a como esos puntos de apoyo mucho más fácil. Entonces, digamos, como esa relación de que alguien te enseñe o que alguien te potencie o que alguien te guíe, dada esa buena comunicación, se ve muy fácil. Bueno, pues, como todos han dicho, el mentoring, el coaching, no solo me parecen importantes, sino me parecen vitales. Porque cuando inicié acá mi proceso, como practicante, pues, me tuve que ir a recaer en mis compañeros y en mi líder de escuela. Él me ayudó a comprender acá, más que todo, la cultura bambóger, me ayudó a comprender las ceremonias. Y mis compañeros me ayudaron a comprender mucho lo que era, como las partes técnicas y el cómo funcionaba el negocio. Entonces, pues, yo creo que sí, el coaching y el mentoring tienen que ir de la mano y tienen que estar ahí siempre presentes. Porque, digamos, si tú tienes una duda, tú necesitas a alguien quien te apoye o quien te guíe. Digamos, hay una frase que me gusta mucho acá, que es piensa en equipo, no como niño o niño. Y entonces, pues, al tener ahí a alguien apoyándote, pues, empiezas como a tener como ese impulso de abrirte hacia el equipo, de conocer el equipo y empezar a trabajar con ellos. Entonces, pues, esta me forma parte como de lo de, como, ¿cómo se le dice esto? Como de tener talento. Porque coges actas como, como esas personas, esa cultura y ese proyecto como parte de ti, ya que, pues, te lo han dirigido también, que lo entendiste y lo apropiaste. Y, pues, eso es lo que pido. Con respecto al pienso en equipo y no como ni ya, ya estoy imprimiéndonos stickers bien, para que lo peguen en sus laptops o en donde quieran, en su alma, si quieren. Eso también es muy bueno, ¿no? Y mencionaste una parte importante, la del talento. Bueno, el talento es la base de todo lo que quiere hacer una organización. Sin talento una organización no se puede movilizar a ningún lado, ¿sí? Y otra parte importante que dijiste tú también fue la de cultura, ¿sí? Los hechos de cultura se tienen que difundir, ¿sí? Y ese tipo de comprensiones que hacemos en esos siete core values o valores bambúgueros, como también se llaman, es importantísimo en la formación de esa cultura. Pero existen muchas más cosas que hacen parte de nuestra cultura que no necesariamente están escritas. Y también habrán unos stickers que, ciertas clases claves, puedo anotarme la de los doyos en conocimiento que no se comparten donde no existen. Sí, sí, buenísimo. No lo había pensado imprimir, pero sí imprimí otros, o sí tengo dentro del diseño otros que me parecen igualmente importantes, como la de comerse el elefante a pedazos, ¿no? Sí, de no hacer despliegue el big band. Ciertas cosas que nosotros hemos usado entre nuestra jerga y nos ayudan a difundir el conocimiento. Sí. Listo. Ahí sigue, Robert. Bueno, pues sí, digamos que de mi parte sí considero que es importante el proceso de mentoría y coaching, pues aquí en el laboratorio, pues digamos que a pesar de contar, digamos, con nuestros perfiles técnicos, con ciertos conocimientos sobre ellas, hay ciertas, digamos, particularidades acá en el laboratorio, digamos, que no vamos a comprender en ese momento, ¿sí? Y eso, digamos, que se va definiendo con cada uno de los equipos y con la cultura que tenemos aquí. Sí, digamos que de mi parte no considero que como que esté definido cuál es el mentoring o cuál es el coaching aquí en la organización, sino que es un tema como cultural o social entre nosotros. Esas pequeñas palabras que van surgiendo, digamos, en cada uno de los dailies o reviews o esto, digamos que se van agregando en nuestro ADN y va, digamos, que fluye en esa información en nosotros, ¿sí? O sea, como que nos vamos culturalizando con el mismo laboratorio. De mi parte, digamos que cada uno de estos mentoris o coaching, pues aparte de accesos digitales, conozco a varias personas en laboratorio. A todos en laboratorio. Conocer en laboratorio y a otras organizaciones, a otros grupos. Otros grupos, dependencias. Sí. Y digamos que eso me ha ayudado bastante a saber, digamos, con quién apoyarme en ciertas cosas, en ciertas tecnologías. Digamos, se menciona. Esta persona es muy buena, digamos, en consultas de SQL. Listo, voy a conocer a esa persona y así. Pero conozco a varios integrantes de varios equipos y eso me ha ayudado bastante. Pero, digamos, no sé si esto se puede definir para todos, para todos, digamos, los desarrolladores de SQL. Venga, yo sé quién es bueno en SQL y está en el equipo, no sé, de BancaMovil y yo soy de otro. No sé si esa comunicación fluye también, pero digamos, de mi parte sí. Y digamos que esa también sería una pregunta para todos aquí. No sé si se puede realizar. Sí. El mentoring en otros equipos, como el Poder Fisil, lo tenemos. Sí, si se busca, digamos, esas habilidades técnicas que no se tienen en el equipo, en otros equipos. Sí. Sí, opino lo mismo. Porque, digamos, yo al principio, pues, conocí, digamos, a una tester y ella me ayudaba mucho. Porque, digamos, no sé, pasaba un caso extraño. Tenía que verlos. Yo decía, no, pero ya conozco a alguien de soporte con el cual ya se tiene como la suficiente confianza. Ya me ha explicado cómo se hace esto. Entonces, voy a ir de un así directo. Estás conozco a alguien de soporte fácil. Sí, muy bien. Además, pues, ahí ya vas conociendo más gente. Se forma amistad. Y, pues, como lo que desea acompañar. Se conoce cosas menos. Sí, cosas menos. Ahí, yo no sé si ustedes conocen a Alex Torre Negra. Tiene un framework que le llama Mentoring. Le puso el mismo nombre. Y es cómo consiguió uno Mentoring. Cuando uno está, llamémoslo, chiquito en muchos temas, es fácil encontrar mentores. Llega el momento en que se vuelve mucho más complejo encontrar mentores. Porque, pues, si tú ya estás en un punto en el que estás ya al filo de cierta organización, encontrar mentoría es mucho más complicado. Entonces, lo que uno hace es que divide el mentor en muchas partes. Un mentor para esta partecita, un mentor para esta partecita, para esta, para esta. Y eso se ve en lo que tú comentas, ¿no? Puede ser que dentro de mi tipo no exista alguien que sepa de todo. Pero para lo que yo requiero, necesito conocimiento de SQL. Y yo sé que alguien de otro tipo lo tiene. O alguien de otra organización lo tiene. Y eso también hace parte de, como tú lo dijiste, como de esa cultura de esas relaciones sociales que uno va formando. Entonces, introduciste el concepto de networking o de redes de personas, una red social. También sirve la rotación de equipos. Por ejemplo, yo en equipo nuevo tenía un problema. Y dije, bueno, pero es un equipo nuevo. Llevamos apenas un poquito de sprints. Toca ver un equipo que ya tenga mucha experiencia y ya haya pasado por esa vivienda. Entonces, pues, ahí le escriben compañeros. Y en mitad, tal, cosita y ya. Entonces, pues, rotar por equipos. Me parece que también es bueno porque no conozco a alguien. ¿Qué me hacía falta? ¿Con Pablo, es cierto? Sí. ¿Con Pablo, quiero hablar? Sí, es tú. Sí, señor. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy importante el tema del mentoring y el coaching. Yo también lo estoy. Pues, digamos, desde el punto de vista de que el crecimiento de los desarrolladores es mucho mejor si se tiene alguien que te pueda decir en qué careces o qué puedes mejorar. Dado un ejemplo, pues, con mi caso, digamos, yo alguna vez entré a una empresa y no era el único desarrollador. Entonces, ¿eso a qué se puede prestar? A que yo cometa errores, que no tenga buenas prácticas. Y, pues, como la gente, las personas usuarias solo ven el frente, no ven si por detrás estoy cometiendo errores. Y nadie me va a decir. Entonces, bueno, eso me parece súper importante. Un desarrollador junior puede crecer mucho más en un mes con un mentor que haciéndolo solo, siendo autodidacta. Y en cuanto a cómo es en el laboratorio digital, pues, en mi opinión, es la mejor empresa que he estado en la que hay este tipo de mentoría y de coaching. Pues, en mi caso, pues, como soy tan nuevo, todo el mundo puede ser un mentor para mí. Todos me pueden decir qué puedo estudiar, cómo lo puedo estudiar. Y en cuanto a coaching, pues, también tengo a mis ayer el coach. En este momento tengo a Nat, que ella es la que me dice cómo podría mejorar y cómo podría integrarme mejor con el equipo, qué tecnologías manejan. Y, pues, ella ha sido como mi coach. En cuanto a mentoring, lo que te digo, cualquiera puede serlo, más cuando uno está tan fresco. Cualquier conocimiento es valioso. Viniendo de mis compañeros, que tengan más experiencia, que tengan, aunque sea seis, tres meses de experiencia más que yo, todo el conocimiento que tengan, pues, lo mejor es absorberlo. Y, pues, su mentoría siempre será bienvenida. Excelente, compadre. Buenísimo. Qué bueno que hayas encontrado esas mentoras, ambas chicas, ¿no? O cuáles han sido tus mentoras por ahora. Sí, pues, yo soy en plan canguro. Mi mentora, mentora ahorita sería Natalia Ramírez, Natmor, para los amigos. Y mi coach, mi agile coach, sería otra Natalia, Natalia Andrea Méndez. Entonces, con ellas dos me he estado guiando mucho. Estoy en coaching de diferentes personas y ambas mujeres. Excelente. Esa experiencia, ojalá, no tuviera. Listo. Dios sí tiene favoritos. Dios sí tiene favoritos. Así es. Listo. Bueno, vamos con esta otra parte, ¿no? Y es, ¿cómo? Ahí tenía una pregunta, pero la voy a cambiar un poquito, porque ya la hemos respondido bastante. Y es, ¿cómo creerían ustedes que sería el ideal del mentoring? Y tratémoslo aparte. Si quieren, miramos primero mentoring y luego miramos coaching. ¿Cómo sería el ideal de cada uno de ellos dentro de lo que ustedes han experimentado o el modelo? Así como lo decía Robert, que se va creando de manera integral y tiene mentores y tiene coaching de muchos lados. Es el más adecuado. Esa es como la pregunta. ¿Sí es mejor asignarlo o es mejor que se vaya generando de manera integral? Arranquemos con Joan. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí es mejor, así como lo hemos venido manejando de, pues, algo muy integral. Porque, pues, muchas veces de pronto el mentor, pues, no tiene todo el conocimiento del mundo. Y, pues, uno necesita a veces, pues, cosas muy específicas. Y, pues, sobre todo que estamos trabajando en desarrollo e innovación, pues, muchas veces estamos explorando zonas nuevas que, pues, tal vez nuestro arquitecto o nuestro desarrollador, señores, pues, no se las sabe todas. Y, pues, podemos de pronto encontrar ese conocimiento en otras personas. O, inclusive, pues, el conocimiento de DevOps o testers que no es como tan, digamos, es un poco más ajeno de nuestros desarrolladores a veces. Entonces, pues, yo creo que este hacerlo de forma integral es mucho mejor. Porque, pues, uno puede aprender de más casos, de más zonas y, pues, no está así como el puesto específico como está ahorita. Digamos que, pues, ahorita yo iba a responder la anterior pregunta, pues, de la misma forma de que yo creo que han respondido todos. Que no está el puesto propiamente dicho de mentor o coaching, sino que más bien lo hallamos en las personas con las que trabajamos todos los días. Y, pues, que por la misma cultura que tiene el banco, pues, podemos hallar a esas personas. Excelente. ¿Qué dice Miguel Ángel? Miguel Ángel. Ya falta tierra. Es que estaba esperando el culpable. ¿Qué dice el culpable? ¿Qué dice el culpable? Nada, yo pienso que depende. Ahí, ¿cómo por no decir lo mismo? Porque es que depende también del proceso en el que uno esté. Es que depende del proceso en el que uno esté, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno entra acá y hace su... O, pues, me pasó, ¿no? Que cuando hicimos el onboarding, pues, ahí tenemos un coach. Que, pues, viene siendo, o en mi caso fue Jorge. Que esos 15 días, 20 días que estuvimos en onboarding, pues, nos llevó y era el asignado, ¿cierto? Pero ya cuando pasamos a otro equipo, pues, ya ese coaching o ese mentoring, ya para mí sí tiene que ser orgánico. Tiene que darse a medida como uno va avanzando en su proceso y en su formación dentro del banco, ¿no? Porque también es una formación lo que uno está haciendo acá, pues, con la cultura del banco y demás. Y así uno lleva cierto tiempo en el equipo, en el equipo que esté. Por ejemplo, yo aquí ya llevo... Ya vamos ahorita en diciembre de dos años que fundamos la monopla de Web Components. Y yo creo que de aquí a mañana me pasan a otro equipo y vuelvo a entrar a un mentoring en otro equipo. De cómo se hacen las cosas en otro equipo. De cómo trabajan allá. De cómo se desarrolla. De todo. Entonces, siento que sí, en una instancia inicial, debe haber alguien asignado que hagase ese coaching. Pero a medida que uno avanza, sí se tienen que dar orgánicamente. Ese es el apunte del culpable. Spoiler alert. Probablemente ya está escogido el siguiente reto. ¡Eso! Listo. Bueno, vamos con Axel, ¿eh? ¿Qué le dices? Yo creo que voy a mezclar más o menos un poquito de ambos. Porque, digamos, como decía Miguel, sí es importante tener como un referente. Digamos, no tiene en ese punto que estar como, oye, él va a ser el mentor, él va a ser el coach. No. O sea, que no sea como un nombre así pegado en la frente como tienes que ser el mentor. Pero, digamos, sí tiene que haber como un referente de esa persona. Porque, por lo que decía Miguel. Digamos, cuando llevas mucho tiempo trabajando en una molécula, en un equipo, pues te acostumbras a él bastante. Pero en el momento en el que tal vez cambias de equipo, ya todo es totalmente diferente, ¿sí? Sí o sí va a tener como darse nuevamente ese proceso de aprender. Obviamente ya vienes con un bagaje y todo. Pero siempre hay como, no sé, tal vez algún espacio que no conoces, alguna cosa que no conoces. Entonces, de eso es de que hay que aprender y eso es lo que te tienen que enseñar, ¿sí? Entonces, es como esas dos cosas. No tiene que haber como el nombre enmarcado, pero sí tiene que haber una persona referente a la que te puedas apoyar. Excelente. Y eso me hace recordar algo. Yo dentro de mi responsabilidad es estar del mentoring. Pero sí sería muy extraño que, no sé, tuviera sesiones absolutamente con todo. Muchas veces el mentoring puede darse desde este espacio en el cual hacemos que las personas piensen. Incluso los que nos van a escuchar en su momento, vamos a generarles en ellos una evolución. Entonces, también, de alguna manera, estamos mentoreando en este espacio. Sí, sí. No es necesario que yo esté con cada persona. De pronto, en coaching sí es un poco más necesario porque hay una interacción. Pero en mentoring tal vez no necesariamente. Es tener como esos puntos de referencia de los cuales tú te inspiras para llegar a ese nivel. O que te hacen pensar cómo llegar a ese nivel. Buenísimo. ¿Y Daniel? Bueno, quisiera combinar. Las cosas que dijeron acá, digamos, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú y lo que dice Miguel. Porque lo que es el mentoring tiene que nacer de forma orgánica. Porque te lo vas a encontrar en cualquier persona. Digamos, no sé, tú tienes un exponente en tu equipo, pero él está ocupado cada rato. Tiene muchas reuniones. Pero resulta que tienes un compañero en la autoria que tiene más tiempo y sabe lo mismo. Entonces, ahí es donde tú tienes que preguntar. Y tienes que como que ver si él sabe. Y como que agarrarte ahí para ver si él sabe. No la suelta. Ve la Diana y la corriendo la suelta. Digamos, en la retrospectiva hoy, digamos, salió esto que dice que me iba a preguntar. Nunca te dejé de aprender. Entonces, pues, me parece que eso vino mucho al tema. Y lo que es respecto al coach. El coach sí creo que se tiene que asignar. Porque es importante que tú tengas una persona que haya acomodado tu proceso. Cuando entré como practicante, tuve unos que me un master de maestría. Y créeme que el proceso fue muy chévere. Porque, pues, teníamos estas reuniones que se llamaban one to one. Y, pues, él me preguntaba más que todo cómo estoy, cómo me siento, cómo te ha ido. Y, digamos, yo tengo dudas. Digamos, tú no piensas que hay dudas. Pero ya hablando con alguien en one to one, surgen esas dudas. Y comienzas a preguntar. ¿Cómo, oye, con quién puedo hablar de esto, de aquello? Entonces, esa es mi opinión. Vamos mejorando esa realidad. ¿Quién sigue? Robert. ¿Listo? No, pues, yo considero, digamos, que debemos, de mi parte, definir, digamos, como dos procesos. Un mentoring, digamos, como definido en un equipo, en el cual, digamos, uno le pueda preguntar y él conozca, digamos, sobre diferentes cosas. Y en ese momento, digamos, ese mentoring, considero que debería alinearse con otros mentoring y generar, digamos, conocimientos. Algo así, digamos, como esa reunión de comité técnico, en el cual vamos visualizando, digamos, errores de diferentes equipos. Y podemos aprender de esos errores y trasladarlos a nuestro propio equipo. Digamos que, como que definir ese mentoring y que nos transmita esta información. Oigan, mire que, no sé, Vibranzas está teniendo este error, está curioso, ¿sí? Esto lo hemos manejado en nuestro equipo, lo podemos manejar así, o entregar ese conocimiento, o recibir un conocimiento externo, ¿sí? Como definir ese mentoring. Como decir, esos dos tipos de mentoring. Quiero hacerte una pausa ahí, y es para ver si lo he entendido bien. Sí. Es decir, que así tenemos un espacio, una caja de tiempo en el cual esté dedicado a ser mentoring. Independe de cuántas personas sean, pero que saquemos ese tiempo para poder decir, venga, dedíquenos tiempo, quien sea, que nos vayas a poner al interés. ¿Sí? Algo así, sí. Sí, o en qué cambia eso. Porque tú mencionaste el comité. Sí. El comité técnico, para el que no lo conoce, es un espacio que en el mente yo, que es una cajita de tiempo que se hace cada semana, y yo invito a los desarrolladores que veo que pueden mejorar en algunos temas. Sí. Entonces, yo hago como esa extensión de la invitación, y ellos interactúan sobre problemas de transversales, principalmente. Y eso, pues, les ayuda a ir creciendo, ¿no? Como decir, ellos resolvieron esto así. Si me sale un problema similar en mi equipo, yo lo haré de la misma manera. Sí. Pero a eso te refieres tú, como establecer tiempo de mentoring dedicado, que si bien el otro funciona, el que es como orgánico y demás, también hay que hacer un otro impuesto para generar más espacio de mentoring. Sí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ok, ok. Listo. Qué buen resumen. Ah, listo, perfecto. Juan Pablo. Listo, pues, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Alcy, en cuanto a el tema de que el coach tiene que estar definido, pero el mentoring puede venir de cualquier persona. Yo, por ejemplo, estaba pensando mucho en lo que son los dojos. Yo cuando entré, pues, me pusieron a ver lo que son los dojos. Son unos dojos, pues, que son muy útiles. Pueden ser técnicos. Pueden ser, en general, de cómo se trabaja en la molécula. Y ahí mismo está el nombre de la persona que hizo el dojo. Entonces, si tú, por alguna razón, dices, me quedó una duda del dojo, quería preguntar esto, pues, ahí mismo puedes sacar el usuario de la persona y decirle, oye, estuve viendo tu dojo, me surgió esta duda, y yo creo que esa persona, pues, con todo el gusto del mundo te va a contestar. Entonces, sí, en cuanto al mentoring, cualquier persona te puede ayudar, pero el coach creo que debe tener como unas habilidades un poco más de explotación del potencial, por decirlo así. Él te debe poder decir como cosas no técnicas de algo que puedes hacer tú personalmente por ti mismo, mientras que el mentoring es qué puedo hacer yo por ti. O sea, es la forma en la que yo lo veo. Entonces, bueno, pues, esa es mi forma de verlo. Y eso fue lo que me hizo pensar esta sección. Pues, a mí me gustaría, o les comento, cuál es la idea que existe, y que por eso digo que a veces como que no se aplica tan así. En teoría sí están definidos ambos roles, tanto el coach del equipo, como el mentor de los desarrolladores. Entonces, el coach, claramente es el allá del coach. Le pusieron un nombre muy adecuado. Y el mentoring en temas técnicos para los desarrolladores, en teoría va de parte del arquitecto o arquitecta del equipo. Esos son los dos papeles que ellos tienen, o como se formuló en su principio, esa responsabilidad. Sin embargo, sí tiende a pasar mucho lo que comentaba, que el arquitecto no se las sabe todas, lastimosamente. ¿Sí? O es normal que no se las sepa todas, que personas se las sabe todas. Y creo que lo dijiste tú, Darie, como hacemos innovación, pues es todavía más complicado saberse las todas. Entonces, sí ha pasado que el mentoring se ha dividido casi que, yo lo llamo así como en una cadena, entre el arquitecto al senior, del senior al semi-signor, del semi-signor al junior. Más o menos eso es lo que se busca. Y en cada una de esas cadenas, podríamos decir las cadenas de solidaridad, con el nuevo, se va aprendiendo. Sí, lo que ustedes decían, la retribución. Yo como semi-signor le explico al junior, y eso me hace a mí crecer hasta ser senior. Así como al junior lo va a seguir creciendo hasta ser semi-signor. Eso me parece bastante importante. ¿Y eso sí? Sí. Eso sí. Sí, lo importante es que ese ciclo siga... Sí, siga dando. Sí. Pero yo sí creería que a nivel de arquitectura, si bien no te puede enseñar todo, sí te podría enseñar el producto a nivel tecnológico. Y la visión que tiene ese producto a nivel tecnológico dentro de sesiones uno a uno. Eso debería pasar. Yo a día de hoy tengo un par de uno a unos, no puedo hacer muchos uno a unos, pero tengo un par de uno a unos, con ciertos desarrolladores estratégicos, que de pronto no están dentro de una molécula, sino que están más en una célula, cosas de ese estilo. Y en esos uno a unos, pues, actúo más como mentor que como coach. ¿Por qué? Porque no utilizo técnicas para potenciar nada de eso, sino como, más bien como, como de, Juan Pablo, ¿no? Como que, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de todo esto? Y el apoyo del tema técnico en particular. Entonces, sí, creo que debería existir ese espacio. Así como existe el de coaching, y no sé si todos lo tienen cada dos semanas, o cada mes, no sé cuánto lo están haciendo. Depende del coach. Depende del coach. Usualmente es cada mes. Usualmente cada mes. Una vez cada mes. Me he construido. Es como que me han hecho coach, pero nunca hay que tener un coach. Es muy interesante tener un coach que le dedique a uno una hora, dos horas, lo que sea, cada cierto tiempo, y que vea esa evolución, que le ayude a uno a notar esa evolución. Y creo que de esa misma manera, también es importante tener un mentor dispuesto, agendado, una hora, para que te pueda comentar un poquito más, o que tú le puedas comentar cosas, y que él te ayude a ver esa visión del producto, o a seguir esa visión del producto. Entonces, para mí, las dos sí deberían ser obligatorias. Es parte de lo que buscaba un poquito del podcast, y aparte de las obligatorias, ya sé que se generan espacios que son completamente orgánicos, también de mentoring y coaching, no solamente con las personas asignadas, sino con más, pero creo que asignarlas tiene un valor, y que saquen un espacio de su agenda reservado, también tiene un valor muy importante para los desarrolladores, y entre más pequeños, pues más valor da. Sí, también hay compañeros que se dedican mucho a enseñar, digamos, como te dije, tengo compañeros de vivienda, digamos, yo dije, no, tengo un problema, tal vez tú me lo puedo resolver en cinco minutos, ahí me vas a escribir en el chat, me llamaba, y me explicaba, muy, muy a fondo, resultaban conversaciones de dos horas explicando el juego, escribiendo puntos, se formaban como partes de programming, y pues, en cierta parte es muy chévere para uno, pero uno piensa, él debe tener más cosas que hacer, que después del tiempo, y así, pasa, sí, yo, venga, lo voy a molestar cinco minutos, me explicas un poquito, y ya, tranquilo, y no, pasan sesiones una, dos horas, y yo, ya no tienen, o sea, no, digamos, por pena, tal vez, pero digamos que si sea, por pena de quedar mal, yo le dije a ti, cogelo, pero aquí no he hecho nada, pero, pero si se da mucho, con todos, con todos los que he preguntado, venga, cinco minutos, terminan siendo sesiones largas, en las cuales, uno, yo, sí, yo me acuerdo, solamente un problema, en mi casa, me dejan alguien, por ponerme a ayudar, sí, yo no me acuerdo, de esa situación, es el historial de las cámaras, el oso, aunque me vean, bueno, no sé, gracias para cerrar esta sesión, ya, terminamos las preguntas, no sé, alguna conclusión que tengan, algo cortico, quien quiera, está muy callado, sí, no, yo, 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 yo creo que es bueno, así como conclusión, es bueno tener ese, esos espacios de mentoring y coaching, y también tratar de aplicarlos nosotros como, como simples mortales, y no como en el rol, porque pues, uno también aprende, ¿no? Cuando está haciendo ese mentoring, ese coaching, uno también aprende, de hecho, por ahí mencionaron sesiones de dos horas, cuando hacen una preguntita, pero, pues, por lo menos a mí me pasaba también, que me hacían una pregunta en un webcom, poniendo algo, y me quedaba hasta que no les funcione, no les, no, o sea, les respondo la pregunta y hasta que no les funcione, no termino la sesión, ¿sí? Porque de esa manera, yo también, eh, tratando de dar, o enseñando, tratando de dar ese mentoring, o explicando lo que yo conozco, también aprende y también me doy cuenta de cosas que están fallando, de cosas que hay por mejorar, o demás, entonces, como conclusión, pues, sí es muy importante tener esos espacios, y también prestarnos a, a brindarle a otras personas esos espacios desde nuestra posición. De acuerdo. ¿Alguien más? Sí, sepulcral le llaman. No siendo más por ahora, muchas gracias a todos por su participación, hemos escuchado opiniones que nos han alimentado muchísimo para el proceso, tanto de recibir coaching, mentoring, o seguramente también para darle. Entonces, invitadísimos todos a que pongamos en práctica, averiguemos más sobre estas dos técnicas, que tienen mucho, mucho, y que seguramente nosotros también como mentores, como coach, nos podemos pulir para esa siguiente generación. ¡Si! Ah, sí, no creo grabar. Bueno, gracias a todos. Chao. ¡Gracias!